Sí, buenas tardes familia, te hablas Joe Rivera, estamos hoy en Oviro, Florida, mirando, in my homes, que se están vendiendo empezando en los 500 mil dólares. Mucha gente me llama Joe, quiero un sitio con excelente escuela, buen vecindario, bien nice, pues mira, este es uno de los lugares que te recomiendo. Vamos a colarnos por aquí, estamos viendo el modelo, este es de 5 dormitorios, 3 baños, ok, el sitio se llama Hideaway Cove, se lo busca en Google, este es el modelo Savannah 2, ok, tenemos 5 dormitorios, 3 baños, está bien linda esta casa, en Oviro, Florida, mira. Este sería el comedor formal, ok, aquí tienes la sala, con la cocina, claro que está grande la cocina, mira, mira que linda, wow, mira, y cuando compras casa nueva, como siempre te digo, puedes escoger el counter, puedes escoger qué tipo de piso tienes, quieres, quieres alfombra, quieres, este, ¿verdad? Mira, mira, qué color de gabinetes quieres, las decoraciones, mira que cocina linda, yeah, está bien linda, mira para allá, me gustó. Bueno, dormitorio número 1, que es este, que se puede usar como, me gusta que tiene muchas ventanas, mucha luz natural, mira, que lo vea, mira el baño. Este supuestamente es el master, pero el del segundo piso me gustaba, mira, tienes tu bañera, tienes un lado, ya tienes otro banco, un espejo, tienes ducha, ok, y tienes bañera, tienes las dos, ok. Un toque que me gustó, un toque que me gustó, es que en el closet, pusieron un sofacito ahí para que te sientes, para ponerte los zapatos, me gusta esto, así, mira que nice. Y yo, para que veas el closet, está grande el closet, ok, este sería el closet del master bedroom, ok. Ajá, y tiene su baño privado, ok. Este es el dormitorio número 1, que sería el master bedroom, ok. Este, mira, tiene el chisme's place acá afuera, vean qué lindo. Ajá. Y yo pongo un barbecue en aquella esquinita que está allí. Ok. Qué lindo. Esto está bien nice. Ok. Bueno, el último look a la piscina. Ah, Nito, ah, mira, tiene para sentarte aquí. Esa me gustó, ok. Ajá. Este es el primer piso, y tiene dos dormitorios por acá, así, mira. Ajá. Pues te imagino que sería el baño de los que usan la piscina, ok. Y tiene un dormitorio aquí. Su closet. Yo pondría otra ventana ahí, pero bueno, este soy yo. Viste, esta cocina me gusta, está amplia, está grande, me gusta la cena, mira. Me gusta el cristal que se puede ver para adentro, fíjate. Ok. Seguimos. Ahí, a ver. Otro dormitorio por acá. Ya. Otro más por aquí. Que tiene otro baño, que sería el tercer baño. Dormitorio número 3. Ajá. Guau, lo pintaron nítido. Ajá. Y, dormitorio número 4. Aquí está. Ajá. Ya. Esta es la puerta para el garaje, que es lo que están usando ahora de oficina. Tiene lavadora y secadora, viste. Nítido. Pero, el cuarto de arriba, me encantó. Mira qué nítido. Me gusta ese espejo, va a ser que se vea esto más grande. Ajá. Vamos a ver. Voy a ver desde aquí. Qué nítido. Mira para allá. Mira. ¿Te gusta? ¿La quieres? Mira. Este es el tercer dormitorio. Bueno, este es el Chismes Place, con una salita. Tiene su dormitorio. Viste, muchas ventanas. ¿Ya? Tiene un croce grande también. Digo, no tan grande como el de abajo, pero... Y tiene su baño privado. ¿Viste? Esto acá arriba es como un apartamentito de un dormitorio. Que yo, yo personalmente usaría este como el máster. En el segundo piso. Tiene su balcón. Para que veas cómo es esto aquí. Bien. Imagínate sentarte acá afuera. Por la mañanita te tomas tu tacita de café. Para prepararte para el día. Y por la noche cuando llegues. Te sientas aquí. Relax. Me falta un día de trabajo. Ya tú sabes. ¿Te gusta esta casa? A mí me encanta. Está bien linda. Me gustó. Me gustó. Esta casa decorada. ¿Cómo está? Con todos los upgrades. ¿Ok? Vale $925,000 dólares. Básica esta casa. O sea, sin nada de los upgrades. Ni nada de los... ¿Verdad? Está en $575,000. Esta casa, tal y como la ves, 5 dormitorios. Este, 3 baños. ¿Ok? ¿Están ahí? ¿Sabes que sí? Me gustó. Yo veo que el... El segundo piso es el... Es el master. Bueno, seguimos para abajo. Si tienes preguntas, te voy a ver el número de las rigas. Ahora mismo con la dirección. Que vaya, ¿no? Te voy a ver el número de la muchacha que está trabajando ahora aquí en la oficina. Aquí está. Ella se llama Mary Renac. Ahí tienes el número de teléfono. Ahí tienes la dirección. Pero no. Estamos aquí. En el 2972 Crystal Water Run. Oviro, Florida 32765. Esta es la señora. Para que llame. Si quieres hablar con alguien en español que te oriente, llama al 407-300-6318. Sea mi número. Ahí alguien te puede orientar en español. ¿Ok? O puedes venir por tu cuenta a la dirección que te di y llamarla a ella directamente. Pero si quieres que alguien te oriente en español, llama al 407-300-6318. Y con mucho gusto te orientamos en español. ¿Ok? En mi página, paraíssonhorlando.com, tengo un manual que se llama ¿Cómo mudarte por Orlando? Que lo puedes conseguir en esa página. También hay mucha información ahí. Para ayudarte a que, o vacaciones en Orlando, o te mudes para Orlando. Esa página de nuevo es paraíssonhorlando.com. Mi número, 407-300-6318. Llámame, porque si no me llamas, ¿Cómo te voy a ayudar? A ver el máster una vez más. ¿Verdad? ¿Te gustó la piscina? Está nítida, ¿verdad? Dios, yo le pondría el screen completo. Mira, me gustó el closet aquí. ¿Ya? Sí. Venga para allá. ¿Ya? ¿Ya? Me gustó el closet, ¿verdad? ¿Te gustó? Ponte que tiene los dos vanity. ¿Ya? Bien, bien, bien. Bueno, familia. Me gustó esto, sí. ¿Ya? Bueno, familia, te quiero ayudar, te quiero bendecir, ayudándote a que vengas por Orlando. Por última vez, mi página, paraíssonhorlando.com, mi número, 407-300-6318. Yo soy yo, y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.